Canelo Álvarez a punto de perder uno de sus títulos Canelo Álvarez continúa con su rebeldía. Siendo el dueño absoluto de los cuatro cinturones de campeón mundial de peso supermediano, podría despedirse de uno de sus títulos luego de ignorar el pedido de la Federación Internacional de Boxeo de pelear contra William Schull. Hace unas semanas, la Federación impuso al cubano William Schull como retador mandatario de Canelo para defender el título, pero al parecer, el tapatío no tendría interés en aceptar el enfrentamiento, ya que podría recibir ofertas mucho más atractivas y lucrativas para su carrera. Según reportes, la decisión del campeón de no enfrentar a Schull también se debe al poco reconocimiento que tiene en el país norteamericano, por lo que preferiría esperar a que gane más renombre y pueda llegar a ser campeón mundial. El cubano lamentó que su oportunidad de subirse al ring con Canelo no se diera, sin embargo, le deseó muchos éxitos. La verdad, me gustaría hacer una pelea ahora. No se dio ahora, capaz que se pueda dar en unos años más adelante. Mucho éxito para su vida, para su carrera, para su familia. Ojalá se diera en algún momento la posibilidad de pelear con un campeón como lo es él, y que siga metiéndole fuerte, que la está haciendo muy bien. Y es que desde su última victoria frente a Jaime Munguía, Álvarez ha dejado claro que tiene el control sobre sus contrincantes, dejando a un lado diversos retadores oficiales. ¿Continuará la etapa de rebeldía de Canelo? Te leemos en los comentarios.